Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un programa nuevo de Viva Mejor. Quiero darles la bienvenida porque hoy vamos a estar conversando de un tema un poco impactante, pero que como siempre tiene solución. Vamos a estar hablando de los trastornos alimenticios. ¿A qué nos referimos con esto? A la anorexia, a la bulimia y en menor grado, pero también considerado a la obesidad. Para eso tenemos el día de hoy como invitado al licenciado Miguel Córdoba. Él es nutricionista, es graduado en la Universidad SPOL, es maestrante en Epidemiología y Salud Colectiva en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es analista de nutrición en la Coordinación Zonal 5 de Salud. Es también Coordinador Guayas, rural de la Red de Profesionales por la Salud. Gracias Miguel por estar aquí y bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Le agradezco al canal de la Católica, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por brindarnos la oportunidad de hablar de este tema tan sensible para la sociedad. Correcto. Miguel, podemos empezar conversando para básicamente ver la diferencia entre la anorexia y la bulimia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué podemos mencionar para poder diferenciar estos trastornos? Muy bien, son dos trastornos alimenticios que tienen una diferencia muy marcada. Lo que es la anorexia nerviosa es una enfermedad, una morbilidad que básicamente tiene que ver con la reducción a extremos no normales del consumo de calorías o de alimentos. Eso es por un lado, y como dijo el video, surge más o menos en la adolescencia. Por un lado, la anorexia. Por otro lado tenemos la bulimia que tiene que ver con lo que se conoce y el término, no sé qué tan correcto sea, pero el término de atracones, los atracones alimenticios, que básicamente es el hecho de que una persona cada dos o tres días tiene un consumo excesivo de alimentos que normalmente lo hace a escondidas solo por la vergüenza y luego tiene una carga de conciencia, una situación en la que se siente culpable y produce temas como vómitos o consumo de laxantes. Correcto, o sea, y te pregunto, ¿solo el bulímico llega a consumir los laxantes o también puede ser en ciertos casos los anorexicos? En muchos casos el anorexico porque el anorexico no solamente se mantiene en el tema de consumir muy pocos alimentos, sino exceso de actividad física y la desesperación por perder peso también los lleva al tema de inducirse vómitos o el tema de laxantes. Correcto, y estos dos básicamente están caracterizados o considerados como un trastorno de la imagen corporal, ¿no verdad? Así es, ¿qué sucede? Entre los diferentes síntomas que tienen las personas es que ellos tienen un tema de falla en la percepción de sí mismos, entonces ellos se están observando en el espejo y aunque están en una situación de delgadez extrema, ellos se siguen viendo en condiciones de sobrepeso u obesidad. Entonces ese trastorno visual o de percepción, no visual sino de percepción hacia sí mismos, es lo que los hace desesperadamente buscar el tema de reducir el consumo de calorías. Correcto. Entonces una vez que hemos aclarado las diferencias básicas, entendemos que la anorexia es un conteo de calorías, es un excesivo control sobre su peso, mientras que la bulimia por otra parte los lleva por lo general a consumir bastantes alimentos induciéndose después con vómitos y laxantes, ¿no verdad? Así es, sí. Listo. Yo creo que se han creado muchos mitos a través del tiempo, por la influencia de diversos factores, medios, entre otras cosas, ¿no verdad? Así que yo creo que es hora de derribar o aclarar algunos de estos mitos. Miguel, ¿qué te parece si vamos con el primer mito? Y dice lo siguiente. ¿Es normal que nuestros hijos experimenten con dieta solo para verse mejor? Correcto. No es normal. A ver, nosotros como profesionales en la nutrición sabemos que el uso de dietas, la idea es encontrar una alimentación balanceada. Correcto. Es el balance entre proteínas, carbohidratos y grasas. Estos chicos van más allá de esta situación y yo sí creo que ese mito no es correcto. No debe de ser así. Los chicos, o todas las personas, no solamente los adolescentes, tenemos que utilizar una dieta por cuestiones de salud, no para verse excesivamente delgado. Correcto. ¿Qué es lo que se está manejando ahora, no verdad? Así es. Entonces nosotros tenemos y estas personas que sufren de anorexia, ¿verdad? Son personas que conocen muy bien el tema nutricional en cuanto a calorías, pero lo mal interpretan, pero conocen el tema muy bien. Entonces ellos tienen que saber, como todos lo sabemos, que el rango normal del índice de masa corporal es de 18.5 a 24.5. Ahí está la normalidad. Y las dietas tienen que tender a mantenernos en esa normalidad. Ellos pasan y exceden el límite de 18.5 y se han visto casos que llegan hasta 15, 14 de índice de masa corporal. Entonces esos excesos son los que no son correctos y van en contra de ese mito. Correcto. Tenemos ahora el segundo mito. ¿Solo las mujeres sufren de anorexia? No. Esto en realidad no es que solamente ellas sufran. Hay cierta incidencia a nivel de varones, pero la mayoría de los casos efectivamente son mujeres desde la adolescencia en adelante. Correcto. Y esto se vea principalmente en qué tipo de personas, ¿no? Porque conversábamos tras cámaras un poco que, bueno, realmente en personas no pudientes tal vez no se ve mucho estos casos, sino que se ve en personas que tienen mayor presión de familias, de los medios. O sea, lo vemos más que nada en ciertos... Yo creo que más que nada en las escuelas privadas, o sea, en este tipo de personas, ¿no? La literatura y los estudios científicos que se realizan sobre este tema hablan muy claramente de que esta enfermedad o esta morbilidad se da por lo que se conoce como la presión social. Correcto. Y este tipo de presión social se da más bien en niveles o estratos socioeconómicos del orden medio en adelante, hacia arriba, ¿no es verdad? Porque ellos sí están, o se podría decir que en la mayoría de los casos no podemos generalizar. Eso es un error que podemos cometer, pero en la mayoría de los casos se ven más enfrentados a la presión social, más influenciados por los medios de comunicación que nos imponen un patrón. Exacto. A ver, tú tienes que ser así, de esta forma, ¿ya? Y las otras personas que nos rodean nos empujan a eso. Correcto. Entiendo ahora. Entonces, vamos con el siguiente mito. ¿Es aceptable vivir inconformes con nuestro cuerpo si no somos delgados? No, eso no es correcto. Eso es algo que apelo a la sensibilidad de los televidentes a que no piensen eso. El tema de mantenerse delgado no va por el lado de verse bien. Sería un factor secundario. Correcto. El factor principal, primario del estar delgado son cuestiones de salud. Es lo que debe entender la sociedad, ¿no? Correcto. Es la salud. O sea, yo consumo una dieta balanceada con unas porciones y unas raciones adecuadas es para mantener la salud. Que eso me conlleva a mí a mantener un peso adecuado que está dentro de lo normal de lo delgado es correcto. Pero ir a los extremos es el problema. Claro, cuando ya las personas dicen, bueno, yo quiero estar delgado es por verme bien, más no por la salud. Así es. O sea, allá, o sea, sí es correcto, todos queremos vernos bien. O sea, hasta cierto punto es aceptable un grado de vanidad. Así es. Pero llevar a los extremos, esos son los problemas. Y vemos fotos en el internet, ¿verdad? En donde hay gente que ya llega a unos extremos terribles. Correcto. ¿Ya? Correcto. Eso sí es toda una realidad. Entonces, yo pregunto, tú mencionabas algo de que no solo en las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Que ya es un mito, ya estamos aclarando esto, sino también en hombres. Tal vez en nuestra sociedad no se ve tanto en hombres, pero yo creo que ahora se está observando. Y te digo, porque yo he tenido casos, yo he llegado con personas que, claro, hay diferentes grados, yo creo, ¿no? ¿Verdad? En los que vamos a poder considerar este ya necesita otro tipo de tratamiento y todo este tipo de cosas. Pero sí se ve ya ciertas personas, adolescentes, hombres, que tienen alterada su percepción de la imagen corporal. Así es. Con baja autoestima y con otro tipo de factores asociados. Entonces, yo creo que como tú dices, claro, la principal causa puede ser las mujeres, pero los hombres también están creciendo y sobre todo en nuestro medio. Sí, pero en los hombres se ve una particularidad, más bien la percepción propia de ellos, ¿verdad? Viene dada en el tema, veo, se ve con mayor frecuencia el tema del físico-culturismo extremo. La biorexia. La biorexia, así es. ¿Ya? Entonces, pero sí, sí hay casos, sí hay chicos que están muy preocupados por el tema de las calorías. Claro. Esos son unas cuestiones muy, pero no se ve tanto la presión social como en el caso de las mujeres. Correcto. ¿Ya? Ellos, y por eso es que de repente no lo observamos de una manera tan directa. Yo sí creo que tenemos que ampliar la visión en ese tema. Correcto, correcto. Eso es toda una realidad. Además que, bueno, también esto debe ser un tratamiento en conjunto con psicólogos, dependiendo de los casos, como conversamos también tras cámaras, necesitan ser ingresados en algún centro para mejorar. Porque muchos, bueno, tal vez con las terapias psicológicas, clínicas y nutricionales bastará, pero otros ya necesitarán otro tipo de tratamiento, ¿no? ¿Verdad? Así es. Estas morbilidades de las que estamos hablando son morbilidades, como se conocen, multifactoriales. Correcto. Para que una persona llegue a ese nivel, hay muchos, muchos factores que los pueden llevar. Ahora bien, el tratamiento psicológico y los, se lo tiene que hacer según el caso. Tiene que ser un análisis personalizado de cada persona. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay algunos que sí ya tienen, requieren un tratamiento que los tiene que llevar a la internación. ¿No? 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 ¿No?